hola a todos bienvenidos a mi canal variedad en tu cocina antes de nada suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para ser avisado de nuevos vídeos y hoy tenemos helado de dulce de leche si quieres la receta quédate conmigo que empezamos en esta receta tenemos como ingrediente principal el dulce de leche así que yo he utilizado este dulce de leche de la marca mar del en su versión clásica tenéis varios tipos para elegir pero bueno yo en este caso he utilizado el clásico y os puedo garantizar que funciona ponemos en un cazo a fuego muy pero que muy bajo la leche y el dulce de leche esta mezcla bajo ningún concepto tiene que llegar a ebullición simplemente es cuestión de que se integren bien los dos ingredientes para ello nos ayudaremos de una espátula en este caso se trata de una espátula de silicona y pasado un tiempo cambiaremos a las varillas manuales para que nos faciliten el trabajo y podamos integrar perfectamente los dos ingredientes el resultado tiene que ser una crema como la que estáis viendo dejamos templar esta mezcla y cuando haya templado nos la vamos a llevar a la nevera más o menos durante 30 minutos en un bol que preferiblemente tiene que estar muy frío vamos a poner nuestra nata también muy fría con un mínimo de 35 por ciento de materia grasa otro de los consejos es que las varillas también estén frías por eso yo las llevo más o menos unos 30 minutos a la nevera antes de usar en cuanto la mezcla esté un poquito cremosa pero tampoco mucho añadimos el aroma de vainilla seguiremos batiendo hasta que la nata esté casi semi montada que será el momento en el que añadamos la mezcla que teníamos de leche y dulce de leche no lo pondremos todo pondremos sólo una cantidad y reservaremos una pequeña parte para después decorar llevaremos nuestra mezcla al molde en este caso de las dimensiones que estáis viendo ahora mismo en pantalla recordaréis que antes os dije que íbamos a reservar una pequeña cantidad de leche y dulce de leche para decorar nuestro lado verdad bueno pues lo que vamos a hacer ahora es poner dibujitos así al tuntún como es mi caso por ejemplo o un dibujo que se os ocurra a vosotros y luego con un palillo o un palito de brocheta vamos a ir haciendo pequeños dibujos en la mezcla en nuestra masa de helado los movimientos que yo hago es como si estuviera haciendo ceros ochos zigzagueando y ya veis que el resultado va a mí me parece que está bastante bonito no cuando terminemos con este proceso lo que haremos será llevar nuestro molde con helado al congelador un mínimo de seis horas y y bueno también podéis dejarlo toda la noche que es lo que voy a hacer yo para que coja mejor consistencia no es necesario estar removiendo cada media hora por fin ha pasado el tiempo de congelado ha pasado toda la noche y mirad por favor lo que tengo por aquí el helado hay que sacarlo del congelador unos 5 a 10 minutos antes de que lo vayamos a servir si nuestro saca bolas lo remojamos un poquito en agua templada tirando a caliente pues mejor que mejor porque así podremos servirlo con la mayor facilidad posible se me hace la boca agua viendo este lado y ahora lo voy a decorar con esa mezcla que os había dicho antes de leche y dulce de leche que había que reservar para la decoración y que también utilice antes en la superficie del helado y por fin llega el momento más deseado en una receta que está buenísima y es el momento prueba y al momento prueba ya os digo yo que es todo un éxito y si no juzgad vosotros mismos viendo lo rápido que baja este lado con tantas fotos y tanta grabación más el calor que hace mi helado se está derritiendo así que yo aquí me quedo comiendo no os vayáis todavía aquí te dejo los ingredientes de esta receta pausa el vídeo y podrás apuntarlos con tranquilidad si te ha gustado esta receta dame un like y ya si te animas déjame también tus comentarios hasta la siguiente receta hasta la próxima